Música Quiero saludar a todas y a toda nuestra audiencia. Seguimos con el ciclo de investigación en este 2024 con la Fundación Sucre que estamos hablando del sucre inmortal. No es casual hoy que hemos estado investigando con la Fundación con lo que es hoy 200 años de la batalla de Junín, 200 años de la batalla de Yacucho. Y es importante en este tiempo de seguir profundizando esta investigación que tiene hoy un relieve, un relieve muy especial porque estamos hoy con el presidente de la Fundación Sucre, Sandario Coronel e igualmente doctor, investigador en todos estos temas como el director de investigación de la Fundación Sucre, Daniel Yehuan Chocron y del cual hoy queríamos empezar, doctor Sandario, con estos temas que son de interés. Es ver la profundidad de la investigación que tuvo. Ese momento histórico, esos hitos históricos de saber por qué se dio Junín y Ayacucho, que no es casual, ahí está Bolívar, pero está Sucre, pero que sean ustedes que nos lleven, porque hubo muchos hechos que lograron que esas batallas cristalizaran en esa campaña del sur, lograr la liberación total completamente de esta región ante el Imperio Español. Bienvenido. Gracias, Constantino. Saludos a todos, venezolanos y extranjeros, y a todos los patriotas de la Venezuela grande, una Venezuela que se encuentra en paz, gracias al liderazgo de nuestro comandante presidente y el Estado Mayor Presidencial Político-Militar. Es muy bien cierto, Constantino, que ahorita estábamos conmemorando el Bicentenario de la Batalla de Junín y vamos rumbo al Bicentenario de la Batalla de Ayacucho. Pero en la Batalla de Junín sucedió algo bien interesante, algo que nos habla de las armas de nuestros dos héroes, Simón Bolívar y Antonio Jesús de Súper. Veamos el momento histórico. Por allá, en 1824, a 4.000 pies de altura, un frío inclemente, se va a realizar una batalla que fue prácticamente organizada en su logística, en la conformación de las tropas por Antonio José de Súper. Antonio José de Súper estuvo en la batalla porque estaba en ese momento moviendo toda la logística para la misma, cuando se encontró el Ejército Español con nuestro ejército. Y ahí sucedió algo bien interesante. En el escenario de la batalla, prácticamente el Ejército Español era superior, estaban ganando y un general llamado Suárez manda a un mayor Rasuri a que le pregunte al general Lamar qué hacer. Cuando el mayor le pregunta al general Lamar, mire, qué instrucciones hay para esta división, el general Lamar le dijo, retírense, deben retirarse de la batalla. Prácticamente nuestro ejército se iba a retirar. El mayor Rasuri, cuando va a llevar la información que ve el teatro de la batalla, observa que los españoles estaban dispersos. Y él llega y le dice a su comandante, en vez de darle la orden que le dio el general Lamar de retirarse, él le dice, el general Lamar ordena que ataque con toda su fuerza. Cuestión que hizo, revirtió la batalla, la caballería patriota se le organiza y se gana. En ese momento, el general Canterra, que era el comandante de esa batalla, se retira con sus tropas. ¿Qué pasó con esas tropas, Daniel? Bueno, Canterra acuyó a 96 kilómetros de Junín, y despavorido, apurado, pues deja atrás cañones, deja atrás reces, deja atrás una cantidad de logística importante del ejército. Obviamente, lamentablemente, él huye para reorganizarse, pero deja una cantidad de recursos muy importantes que necesitan ser contabilizados, organizados y dispuestos para las próximas campañas que iba a llevar el Libertador. Y bueno, en ese entonces, es donde el Libertador manda... ocurre el famoso hecho de las dos cartas, ¿no? La que el Libertador le manda a Sucre, y la respuesta de Sucre, y obviamente una respuesta contundente del Libertador, que creo que vamos a hablar en el próximo segmento de la cárcel. Claro, fíjense lo importante de esto. Una vez consolidada la batalla, y que el ejército patriota vence en Junín, como dice mi compañero y amigo Canterra huye, aproximadamente en la huida fallecieron más de 2.000 realistas. Realistas. Fallecieron por el clima, fallecieron porque eran asesinados por los mismos españoles, porque un herido que fuera un obstáculo lo asesinaban, e iban arrasando todo su camino. Era lo que llaman paso y fuego. O donde pasaba el ejército español, iba acabando con las poblaciones, con los cultivos, con la alimentación, y todo, para no darle pies a que el ejército patriota los alcanzara. Pero en esa situación realmente estratégica, el Libertador toma una decisión. El Libertador le cede el mando del ejército al general Lamar, porque manda de comisión de servicio a Sucre. Pero ¿para dónde manda Sucre? Lo manda para la retaguardia. Le dice al general Sucre, aproximadamente por el 8 de agosto, que debe ir a la retaguardia a hacer unos trabajos para reorganizar el ejército. ¿Qué creen ustedes que pasa en ese momento cuando alguien que estaba catalogado como el mejor general del ejército, alguien que ostentaba el grado de generar en jefe comandante del ejército unido Libertador, es remandado a la retaguardia a realizar un trabajo y le ceden el mando, y le ceden el mando, nada más y nada menos que a un peruano, al general Lamar. De hecho, Bolívar le había mandado a Sucre, el 24 de febrero de 1824, una carta, y en él le decía, el espíritu de usted es fecundo en arbitrios, inagotable en medios cooperativos, la eficiencia, el celo y la actividad de usted sin límite, emplea usted todo y algo más para conservar la libertad de América y el honor de Colombia. La libertad de América y el honor de Colombia. Entonces Sucre, como buen oficial disciplinado, acata la instrucción del Libertador. Constantino, agarra a Sucre y se va a la retaguardia. Ostentando el grado de general de división y comandante del ejército unido Libertador, le cede el mando a Lamar por instrucciones de Bolívar. Imagínese esa estrategia, ¿no? Ah, Daniel. Bueno, ya había antecedentes. No era la primera vez que Sucre iba en misiones de adquirir armamentos, de adquirir logística para los ejércitos en anteriores campañas. El Libertador también lo había mandado. Y yo me imagino que el Libertador también lo hizo porque ese antecedente fue espectacular. Porque fue uno de los pocos soldados que dio una cuenta exacta, contable, de cada fusil, cada insumo logístico que se necesitaba para el ejército. Pero, ¿qué sucedió en ese momento? Mira, estaban los santanderistas queriendo dividir la unión. Estaban los norteamericanos con sus pasiones diplomáticas tratando de crear fisuras. Estaban las pasiones humanas de los generales que habían ascendido sin mérito y querían más. Estaba la situación de los generales venezolanos ganados sus charreteles en los campos de batalla. Estaban las de los generales colombianos que eran por la diplomacia. Estaban las de los generales peruanos que eran por convenios y alianzas. Y vemos un ejército Unido Libertador que está conformado por venezolanos, españoles, holandeses, alemanes, franceses, ingleses, chilenos, argentinos. Es decir, como dicen en mi pueblo, variopinto. Un ejército variopinto con una variedad de muchas tropas que tenían un comandante, que reconocían un comandante. Ahora, ¿qué crees tú, Constantino, que dirían los santanderistas, que dirían los peruanos, que dirían los contrarios al ideal libertador cuando a su mejor general los manda para la retaguardia? Los comentarios. Comienzan a atacar el ego. Y es lo que vamos a hablar en el segundo segmento de esa carta que le manda Sucre al libertador después de haber cumplido la misión. Ahí es donde está un ejemplo intachable de subordinación. Es decir, me dieron una instrucción, la caté, fui, la cumplí. Una vez satisfechas las instrucciones que yo recibí, dice Sucre, Sucre, se toma la molestia y escribe una carta que le envía al libertador donde le explica sus quejas, sus molestias, la pasión del hombre ante una situación que lo puso en mar ante sus compañeros. Fíjense, ahí hay hoy un modelo civilizatorio del que la polimología que estamos estudiando se logró en función, esos estudios de la guerra, de cómo se hicieron todos esos hechos se logró nada más y nada menos que la campaña libertadora. Exacto. Pero ahí... Pero vamos a una pausa, doctor Sandalio, y apreciado nuestro ingeniero estratégico hoy como es el profesor Daniel que es el coordinador, director de investigación de la Fundación Sucre. Vamos a irnos a una pausa y volvemos. Estamos hoy estudiando temas que es muy difícil verlos en otros canales. A la juventud de hoy, la juventud revolucionaria. Es esto hoy una visión de entender por qué la Fundación Sucre, quiero saludar a las empresas de Altex que están en todo este ejercicio permanente de impulso a lo que es hoy ver la historia. Fundación Sucre, Fundación Referente Informativo, destilando al text hoy, realzando y cuidando la historia del padre Bolívar y de Sucre. Vamos a una pausa y volvemos. Gracias. Volvemos, volvemos aquí dentro de lo que es hoy el Centro de Doctrina Estratégica Militar, de verdad, Centro de Doctrina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Jacinto Pérez Arcai. Estamos aquí, está la Fundación Sucre, está igualmente el Centro de Doctrina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dándole hoy una relevancia a lo que es Junín, Ayacucho, Sucre y Bolívar, Bolívar y Sucre. Quedamos en algo que es importante, ¿no? Es la polimología, el estudio de la guerra, pero en alcances superiores, ya que tenemos un doctor en defensa integral, un postdoctor en el tema de Sucre, en seguridad de la Nación, tenemos a nuestro ingeniero, que tiene que ver hoy con las investigaciones estratégicas de lo que es la relevancia de nuestra historia. Por eso es que yo quería darle hoy en este segmento lo que usted estaba hablando, apreciado doctor Sandalio, el tema de los escritos, las evidencias, aquí nosotros no estamos hablando cosas que no están ahí y es una de las cosas de Sucre, de la Fundación Sucre, que busca abajo el estudio permanente lo que nos dejó el legado instrumental y de verdad todo lo que tiene que ver instrumentos, lo que tiene que ver hoy con un poco de las cartas, todo ese tipo de cosas que nos van a entender cuáles fueron los hechos realmente mi coronel. Bueno, imagínate Constantino, se gana la batalla de Junín, llega y Bolívar le dice al general Sucre, general Sucre, váyase usted hacia el atleta guardia, necesitamos organizar el ejército, Sucre se va el 8 de agosto, se va hacia la retaguardia, arreglar los hospitales, a recuperar tropas, a organizar tropas, a ver la logística, pero en ese trayecto comienzan los amigos, comienza la habladuría, Sucre, pero tú no eres general en jefe, ¿qué haces tú aquí? Este trabajo es para un ayudante, Sucre, ¿qué haces tú aquí? Si tú permites que el libertador te haga eso a ti, ¿estás permitiendo que lo nos haga todito? Comienzan a atacar las pasiones humanas, pero Sucre, no obstante, cumple la misión, con un ejemplo de su ordenación impecable, después de cumplirla, el 27 de agosto, le manda una carta al libertador, ¿qué nos dice esa carta, Daniel? Mi general, he despachado todo lo que había atrás del ejército hasta el cerro y más a retaguardia, han marchado oficiales que harán mandar cuanto queda ya, han ido para el cuartel libertador, las fuerzas y demás artículos militares de que he dado cuenta por medio de la Secretaría General, después que he llenado la muy particular comisión conferida al general del ejército y que he cumplido con usted, ¿querrá usted permitir que piense un momento en mí? Creo, y aquí viene lo interesante, las pasiones, lo que es esos sentimientos que afloran en todo ser humano, pero que el ser humano tiene que dominar. Creo, mi general, que usted convendrá que un hombre que carezca la delicadeza necesaria para servir su destino no debe obtenerlo y menos vivir en la sociedad que guía el honor y la gloria. Yo he sido separado del mando del ejército para ejecutar una comisión en cualquier parte se confía cuando más a un ayudante general. Fíjate lo que dice, yo, general del ejército, he cumplido una misión que en cualquier ocasión se le confiere a un ayudante. Imaginemos lo que estamos hablando hoy, ¿no? Son actividades estratégicas en una guerra que no tienen rango. Pero que hay que entenderla. Es la confianza, mi colonel. No, porque entran las pasiones humanas. Porque cuando él comienza la carta dice, el general en jefe del ejército que fue a cumplir una comisión que no era digna de mí porque no es digna de mí. Yo soy un general en jefe. Yo soy el comandante de las tropas del ejército del sur. ¿Cómo me vas a mandar mi retaguardia a cuidar enfermos? Y ahí es donde los amigos que se dicen ser amigos comienzan a meter la cizaña. Mira, te quitaron de este cargo y te mandaron para este. Ya no confían en ti. ¿Qué pasó? Sigue. Le dice, de un concepto de incapaz en las operaciones activas. Hasta este nivel llega Sucre. Pienso, señor, que al usar este lenguaje que no se me acusará de orgulloso ni aspirador. Habiendo rehusado de todo mi corazón el primer rango del Perú que obtuve una vez por la representación nacional. Parece que posee un derecho a exigir de mis compatriotas que me crean con solo el deseo de un poco de estimación pública. Se sentía Sucre de alguna manera degradado, humillado por la orden. Quiere decir que a pesar de la grandeza de Sucre y de esa amistad que tenía Sucre y el libertador, Sucre no logró entender en el momento la supraestrategia que manejaba el libertador. Sigue diciendo, es cierto que he consentido en la aceptación de un título vano y que me he dejado llamar general en jefe del Ejército Unido como un ejercicio vago e informal pero ni he pensado sin conocerlo. Quiere decir, Sucre estaba tratando de entender ¿será esto un castigo? ¿será que tuve orgullo? ¿será que me hice llamar? ¿será que opaque al líder? ¿qué pudo haber pasado ahí que fui merecedor de esta degradación? y eso es parte de lo que ocurre las cavilaciones que tiene el ser humano cuando es mandado a hacer algo y no tiene ese dominio completo de la información. no sé si al desagradarse con semejante comisión se ha tratado de abatirme llega y piensa ¿será que fue una maniobra para neutralizarme de una manera elegante? ¿será que es una manera de sacarme del gobierno de la milicia del ejército? y bueno por aquí sigue y se extiende esta carta con muchas cosas y muchos sentimientos ¿no? que demuestran la grandeza de un ser humano ¿por qué demuestran la grandeza de Sucre? porque aquí se demuestra que como todo ser humano tenía sus vaivenes pero fue incólume su decisión de ser subordinado y de hacer lo correcto más después de hacer lo correcto por supuesto afloraron todos esos sentimientos y tuvo esa virtud tuvo esa virtud de expresárselos a su amigo a su jefe a su comandante a su gran general y amigo Bolívar y le dijo yo me siento así más adelante también vamos a ver cómo Bolívar le responde y bueno yo quise hacer unos comentarios suyos mi coronel bueno fíjate es relevante porque en esta en esta carta de su puño y letra su alma escrita en el papel Sucre aflora las pasiones humanas durante ese tiempo que él estuvo cumpliendo la comisión que le fue encomendada no emitió ningún tipo de quejas contra Bolívar no pero si escuchó todo lo que le decían sus compañeros como le decían Sucre ¿por qué te fuiste? Sucre ¿por qué aceptaste esa comisión? con el rango que tú posees Sucre ¿por qué lo hiciste? sencillo respeto subordinación entender que el estratego le estaba dando una orden pero con esas habladurías la gente que le decía llegó un momento que él se sintió incómodo y tomó la decisión de escribir esa carta donde él le explica paso a paso cómo se sentía como militar como hombre y como ciudadano es un ejemplo tácito de la subordinación y de la obediencia ahí yo iba a decir algo se me vino a la mente en conversaciones que estuvo en estos días en unas ponencias con el con el profesor Daniel igualmente con el profesor Sandalio que eran las tres líneas estratégicas de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana obediencia la disciplina la lealtad la subordinación que hoy hoy cuando uno ve todas estas 930 medidas coercitivas unilaterales vemos hoy como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana quiero saludar a nuestro general en jefe Vladimir Paino López y a todo el Estado Mayor Superior que hoy vemos cuáles son las luces que tenemos hoy en ir neutralizando todo esto por eso es que yo quería hacer esta relevancia profesor Daniel profesor Sandalio como la Fundación Sucre que funciona dentro de nuestro Fuerte Tiduna aquí en la urbanización Ezequiel Zamora Simón Rodríguez funciona aquí está haciendo un trabajo de primera línea en favor en lo que son los tributos sociales con las empresas de Alte uno ve hoy como se está estudiando y es un reto que le doy a todo el país de cómo las fundaciones la ONG hoy tienen que ir contribuyendo con nuestro episteme 25 años tiene la Fundación Sucre igualmente con todo el respeto y la consideración vamos a cumplir 10 años referente informativo por TVFAN y como fundación trabajando igualmente con todos estos temas que no es poca cosa hoy vemos hoy a profesores que hablamos claramente con el pueblo y por aquí por estas cámaras de lo que es la venezolanidad el patriotismo estudiar a Bolívar profesor Daniel doctor es hoy un legado que tenemos que seguir estudiando claro es que es la identidad nacional Constantino los pueblos perduran en el tiempo con su identidad con su historia con su filosofía nosotros no tenemos que 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 investigar otras naciones en su acervo histórico claro que lo hacemos para tener un conocimiento vasto de las culturas a nivel mundial pero nosotros tenemos aquí nuestros héroes tenemos las batallas de Mucurita tenemos la batalla de nuestros llanos tenemos la batalla del Callao tenemos la batalla de Carabobo tenemos la batalla de Nikitao tenemos héroes tenemos filósofos tenemos estudiadores tenemos identidad una identidad que se ha forjado bajo el fuego una identidad que ha tenido resiliencia una identidad de sentirnos orgullosos de ser venezolano cuando nosotros estudiamos a Bolívar y cuando nosotros estudiamos a Sucre ambas armas escritas en el papel porque gracias a Dios contamos con un archivo general de la nación donde hay documentos generales de su carta de su puño y letra y vemos su momento histórico y vemos la pasión del hombre por lograr las metas fíjense Bolívar y Sucre llegaron allá a Junín 4.000 pies de altura y después llegaron a Yacucho y pelearon y dentro de pocos días celebramos el bicentenario de la batalla de Yacucho y sacaron de la América al último virrey que quedaba aquí europeo ¿quién lo hizo? y lo tenemos aquí en el consejo municipal de Caracas está el pendón de Pizarro que estuvo 500 años y estaba allá en las pirámides de los Incas está aquí en Venezuela un símbolo ahora fíjate en este programa ¿qué queremos nosotros dar a conocer? esas dos cartas de pistolares donde Bolívar le responde a Sucre de una manera tan filosófica y tan grande que le hace entender al hombre que él no fue enviado a la retaguardia para dejarlo ni para humillarlo ni para degradarlo que él lo envió a la retaguardia porque era su mejor oficial porque era su mejor estratega volvemos a la lealtad a la lealtad yo creo que hoy estamos trabajando temas que son con los valores ontológicos del ser humano imaginemos donde estamos llegando hoy valores que hoy tienen que ver con la honestidad la ética la lealtad apreciado profesor claro, mire y es interesante porque Bolívar fíjate Sucre escribe la carta un 27 le llega a Bolívar un 3 de septiembre normalmente a Bolívar le llegaban muchas correspondencias era un hombre demasiado activo y él tardaba en responder una carta 5 días 10 días 15 días hasta un mes para responder una carta recibió la carta el 3 de septiembre leyó la carta el 3 de septiembre y el 4 ya estaba saliendo la respuesta de Bolívar sobre esa carta una respuesta que la vamos a leer ahorita que es impecable digna legalmente digna de un filósofo de un amigo y de un hermano pero vamos a ir a una pausa y volvemos con esa explicación ¿le parece? excelente usted profesor por favor creo que es importante hoy que estamos trabajando temas estratégicos lo que es hoy en una nueva época que empieza nuestro gobierno que dirige nuestro presidente electo Nicolás Mauro Moros de ver como hoy la televisión los medios alternativos las redes sociales se tienen que enrumbar por los valores ontológicos y por supuesto es importante hoy que todos coayuemos porque ante una guerra que está ahí una guerra cognitiva lo mejor es estudiar nuestra historia y más con estudiosos con propulsores que hoy tienen toda una visión holística de entender que lo venezolano a lo venezolano y con los venezolanos podemos ir adelante vamos a irnos a una pausa no se despeguen estamos con la Fundación Sucre estamos desde el centro de doctrina de nuestra fuerza armada nacional bolivariana saludar a nuestro general de brigada en reserva activa el general Alcalá que está aquí estudiando Pérez Arcay estudiando Bolívar y en conjunto con la Fundación Sucre estudiando hoy al Abel de América a Sucre vamos a una pausa y volvemos Bueno, volvemos volvemos con Sucre con ese Sucre inmortal ahorita cuando estábamos que fuimos a la pausa nada y más y nada menos hay temas como el Tratado de Regulación de la Guerra episteme hoy a los venezolanos de cómo se generaron esa visión de la defensa de los derechos a la vida de los derechos humanos cuando hay una guerra son cosas que ha hecho la Venezuela que está presente hoy con Bolívar y con Sucre y uno que es estudioso de nuestros derechos del pueblo de nuestros derechos humanos no podía faltar que estuviéramos tocando todos estos temas y vamos a hacer programas con eso también porque es estudiar la polimología es estudiar también a Sucre y ahí el profesor Daniel Chucrún tiene una visión en este segmento de irnos entrando compenetrando estudiando a ese Sucre inmortal bueno estamos ahorita reflexionando sobre la importancia de estudiar la historia de los pueblos lo que decía el profesor Sandalio que nosotros tenemos que estudiar nuestra historia que nuestra historia es necesaria pero yo creo que un factor primordial es entender que la historia es cíclica en los pueblos la historia es cíclica y si el pueblo tiene el conocimiento de su historia será capaz de evolucionar y superar todas esas vicisitudes y bueno una historia tan fantástica como esta donde expulsamos a la final el último bastión de Europa de estas tierras y se logró una independencia pues creo que es un ejemplo digno de saber de estudiar de seguir y de recordar y eso es parte de la estrategia y es parte de lo que se necesita para mantener la identidad y saber cómo debemos comportarnos cómo debemos actuar ante futuros ataques porque las cosas se repiten en el tiempo bueno vamos a hablar ahorita de esa respuesta que le da ese amigo ese amigo ese hermano de Sucre el libertador que no esperó no esperó apenas vio esa carta apenas vio el sufrimiento de Sucre no dudó en reprenderlo y consolarlo vamos a dejar que nuestro coronel Sandalio nos explique este escenario bueno fíjense el 3 de septiembre de 1824 en Huamanga el libertador recibe esa carta escrita con pasión con dolor en el alma por Sucre automáticamente el libertador toma y escribe lo siguiente al señor Antonio José de Sucre mi querido generar contesto la carta que ha traído Escalona con una expresión de Rousseau cuando el amante de Julia se quejaba de ultraje que le hacía por el dinero que esta le mandaba esta es la sola cosa que usted ha hecho en su vida sin talento creo que usted le ha faltado completamente el juicio cuando usted ha pensado que yo he podido ofenderle estoy lleno de dolor Bolívar le dice ya va ya va yo no entiendo como usted se va a sentir ofendido y Bolívar le dice usted sabe que yo no sé mentir y también sabe que usted que la elevación de mi alma no se degrada a mal fingimiento así debe usted creerme antes de ayer sin saber nada nada de tal sentimiento dije al general Santa Cruz que nos quedaríamos aquí en esta misma locación esperándole a usted para yo irme a la retaguardia y usted siguiera con el mando del ejército entonces realmente no era una sanción contra Sucre no era una sanción contra Sucre Bolívar le dice los enemigos no nos podían esperar ni nos esperarán en un mes el ejército necesitaba y necesita de todo lo que usted ha ido a buscar y de mucho más si salvar al ejército de Colombia es deshonroso no entiendo yo ni de las palabras ni las ideas si salvar al ejército es deshonroso no entiendo ni las palabras ni las ideas yo te mandé a salvar el ejército porque no confía en más nadie sino en ti es lo que le está diciendo por decía usted que el dolor de usted debe convertirse en arrepentimiento por el mar que usted mismo se ha hecho en haberse dado por ofendido dice ¿qué te pasa? y le dice porque Bolívar estaba claro que eso que decía Sucre no era el Sucre era el resultado de la gente de las pasiones de las intrigas de comenzar a hablar mal de crear malos momentos y Bolívar le dice esas delicadezas esas hablillas de las gentes comunes son indignas de usted la gloria está en ser grande y en ser útil yo jamás he reparado en miseria y he creído siempre que lo que no es digno de mí tampoco lo es digno de usted lo que no es digno de mí no es digno de usted la hermandad que existe entre ellos usted mismo hará entre venirse a su destino o irse a Colombia yo no te voy a obligar usted tiene que decidir si usted se va no corresponde a usted a la idea que yo tengo formada de su corazón si usted quiere venir a ponerse a la cabeza del ejército yo miré atrás y usted marchará adelante para que todo el mundo vea que el destino que he dado a usted no lo desprecio para mí esta es mi respuesta soy usted de corazón Bolívar mira lo que le dice Bolívar si usted cree que es indigno lo que yo he ordenado para usted usted toma una decisión se retira de Colombia o se viene a tomar el frente del ejército porque la comisión que yo le di a usted era la que yo quería ejecutar pero lo sentía usted más capaz que yo para cumplir esa comisión Bolívar le decía a Sucre que él era el hombre de la guerra que era el hombre de la guerra que era el que era capaz de hacer esas cosas y mira lo que le escribe Bolívar más adelante en el resumen es un cinto que hizo de la vida del general Sucre en el año 1825 esto es todo un compendio que tiene ahí el general Sucre después de la acción de Junín se consagró de nuevo a la mejora y alivio del ejército los hospitales fueron provistos por él y los piquetes que venían de alta al ejército eran auxiliados por el mismo general estos cuidados dieron al ejército dos mil hombres que quizás habrían perecido en la miseria sin el esmero del que consagraba a su desvelo a tan piadoso servicio para el general Sucre todo sacrificio por la humanidad y por la patria parece glorioso ninguna intención bondadosa es indigna de su corazón él es el general del soldado durante ese mes de agosto él se abocó a restaurar el ejército a salvar a los heridos a preparar a los hospitales a organizar a las tropas a establecer su servicio de inteligencia que era un especialista en esa área él se consagró a conformar el ejército que tres meses después estaría en la batalla de Ayacucho entonces en estas dos cartas son dos cartas pistolares que hablan de las pasiones del hombre porque Sucre se desprende de su investidura de generar y abre el hombre abre el humano abre el cumanés que en ese momento fue afectado por la habladuría de la gente por los enemigos que es lo que pasa en todos lados cuando sacan a alguien de un lado para otro todo el mundo comienza a hablar para bien o para amar y es donde está la templanza del hombre sobreponerse a ello pero más aún está la la supremacía espiritual de Bolívar que no lo castiga no lo sanciona no lo humilla no lo veja sino que le hace entender con el poder de la palabra que lo que él deseó para él para Sucre lo quería él para él mismo ¿qué le parece Daniel? me parece que aquí vemos y en estos tiempos políticos que estamos viviendo un ejemplo de el camino que tienen que seguir nuestros líderes en una unión de comando perfecta en una unión de comando y de entendimiento superior porque ¿qué pensaba Bolívar? Bolívar decía bueno un momentico nosotros sabemos que perdimos más de 2.000 soldados pero también el libertador sabía que los había perdido porque estar a 4.000 metros de altura con esas temperaturas inclementes ganar la lucha la batalla no fue fácil tampoco en Junín en todo lo que pasó y el ejército estaba desmembrado estaba todo por todos lados y Sucre era un experto era un experto en formar ejércitos era un experto en la logística de esos ejércitos era el armador era el armador era la estrella del libertador y por eso el libertador lo manda pero él no entendió eso no lo entendió porque en la soledad en el aislamiento en la lejanía surgen las dudas y por eso eso que dice el doctor Sandalio la templanza del hombre la tranquilidad que tiene que tener el hombre la fortaleza espiritual que tiene que tener el hombre y la iluminación que tiene que tener el hombre ante circunstancias difíciles no comunes como la que estaba viviendo en ese momento Sucre es interesante lo que dice Torres el capellán de Cuenca en aquel momento fue determinante la actitud que asumió Sucre para darle un ejemplo al ejército del Perú un ejército que era insurrecto un ejército que no respetaba un ejército que no seguía líneas claras y después de ese ejemplo increíble que dio Sucre se logró que todo el ejército de Perú se subordinara bajo un comando perfecto y se lograra la batalla final y la liberación de la América esas palabras fueron tomadas por Rey de Castro a don Pedro Antonio Torres vamos a citarlas textualmente lo que acaba de decir mi amigo lo cierto es que este ejemplo de poder de parte del general Bolívar y de subordinación del general Sucre a más que hizo subir de punto la moral de todo el ejército sobre todo en el ejército peruano enseñado antes a hacer lo que quería le sirvió al mismo general Sucre cuando el libertador regresó de Huamanga Lima para establecer el sitio del callao y dar movilidad a los refuerzos de hombres y municiones que venían de Colombia porque quedando encargado enteramente de la dirección de la campaña fue obedecido sin contradicción por todos los jefes superiores del ejército no he vuelto a ir a hacer mención de estas ocurrencias que entonces hizo mucho ruido el respeto que se ganó Sucre y la autoridad que cimentó Bolívar cuando Sucre fue y cumplió la orden la obedeció a pesar de su rango de general en jefe y después vino y tomó el mando del ejército dio pies para que orden que él diera a cualquier subordinado se cumpliera tal cual porque dio el ejemplo que investigación perfecta este libro es de doctor el gran mariscal de Cucho el más vistoso de los generales de la independencia es una recuperación del coronel Serapio Eduardo Romero Mendoza excelente obra excelente libro quiero saludar al coronel Serapio quien fue creo si no recuerdo el autor de un himno también él es creo que infante también es correcto estamos en el mismo camino mira y ese es uno de los mira yo no sé cuántos libros hay en la fundación Sucre que tiene que ver hoy con todos estos estudios porque en estos días vi al profesor Daniel que tenía una valija que no podía hasta con una ¿cómo se llama? una carretillita la cargaba no, no hoy prestamos libros Constantino en la fundación Sucre prestamos libros físicos donamos libros digitales hacemos conferencias talleres actividades que tengan que ver con la ilustración y la vida del gran mariscal de Cucho una filantropía son hoy hechos que están viendo por TVFAN la televisión de la fuerza armada por el programa referente informativo por la fundación Sucre de verdad que quiero agradecerle a nuestro doctor Sandalio coronel igualmente al profesor Daniel Maya de la licenciatura de todo esto un profesor un investigador de alto relieve de lo que es nuestra historia nuestra impronta a lo venezolano vamos a una pausa y volvemos con tu programa referente informativo bueno volvemos volvemos ya en este último segmento por el día de hoy porque estamos con el Sucre inmortal cuando uno habla del Sucre inmortal es el Bolívar inmortal nosotros no estamos en la doctrina monro ya ven este año 2024 que estamos celebrando que hay una participación un protagonismo a nuestro pueblo vale que se logró ya empezar un nuevo periodo presidencial que es 2025 2031 vamos a estudiar por referente informativo con la fundación Sucre nada más y nada menos los 200 años del pase de inmortalidad de nuestro padre Bolívar profesor Sandalio lo que tenemos ya como reto ya los 200 años en el 2030 nada más y nada menos lo que ya estamos trabajando con el profesor Daniel igualmente con nuestro doctor y profesor Daniel que podemos decir hoy como balance apreciado profesor Sandalio de todo lo que estamos hablando es Bolívar es ver a Sucre hoy presente si Constantino dentro de la filosofía nuestra misión nuestra visión está el dar a conocer el alma inmortal de Gran Mariscalía de Cucho Antonio José Francisco de Sucre de Alcalá de la mano del libertador son dos próceres que han dejado muchos documentos que hablan de nuestra historia y nuestra identidad nacional de nuestro ser de lo que se transpola en el tiempo porque como dijo nuestro compañero Daniel anteriormente la historia es cíclica hay eventos que suceden porque la naturaleza humana siempre va a ser la naturaleza humana que se eleva a través de la cultura de la religión del estudio del deporte es importante que nuestra juventud que nuestros jóvenes adultos contemporáneos y los mayores también dediquemos unas horas al estudio a la ilustración porque que logramos con ello que hemos logrado en nuestra fundación bajo este proyecto de ilustración de filantropía de altruismo el de difundir libros y hacer obras Daniel bueno que logramos logramos mucho logramos todo es importante la ilustración como medio para entender todos los devenires de nuestra vida voy a poner un ejemplo como industrial uno propone una estrategia la estrategia es pensamiento después viene la táctica la táctica es acción y disciplina donde lo podemos aprender tenemos un Bolívar estratega hombre político tenemos azucre un hombre de la guerra un táctico vemos como Bolívar piensa la estrategia perfecta la pone en consideración con sus generales y decide el quedarse al mando y mandar azucre a la misión más importante eso fue pensamiento fue estrategia después llegó lo táctico llegó la acción que pasa muchas veces los líderes planifican para lograr los resultados óptimos idóneos lamentablemente cuando se llega a la táctica que es poner en práctica ese desarrollo de pensamiento no hay la disciplina no hay la unión del comando hay la la división comienzan los enemigos y esto pasa en todos los ámbitos de la vida del ser humano pasa en lo religioso pasa en lo comercial pasa en lo social pasa en lo político pasa en lo institucional y por eso es la relevancia de las cartas y del estudio porque a través de esto entonces uno puede agarrar la templanza necesaria la elevación de espíritu y decir a mi no me importa lo que diga la gente yo voy a hacer lo que tengo que hacer porque a pesar de que yo tengo un puesto relevante un puesto muy importante como ser humano y una misión que se me ha encomendado hay otros seres humanos que están manejando lo estratégico y lo supra estratégico ese entender de que existen otros elementos que aportan también y que uno es parte de un sistema son los que caracterizan la acción del ser humano y entonces el ser humano puede recibir con benevolencia y acatar con benevolencia las órdenes que se le ha dado entonces para mi la importancia es suprema de estas cartas que bueno que pudimos tocarlas en este momento histórico es un momento histórico que me encantaría Sandalio escuchar porque en medio de todos estos cambios en medio de todas estas cosas que se dan las habladurías los chismes las redes sociales pues no paran de hacernos daño parecen que son esas esas voces agoreras esas habladurías esas esas voces que tratan de dividir a nuestro la guerra cognitiva la guerra cognitiva y tratan esto dio una ponencia por cierto sobre ese tema tú la estás explicando pero no habías puesto el tema una guerra cognitiva si es la guerra cognitiva y entonces tratan de debilitar a esos operadores tácticos y tratan de destruir la unidad de comando entonces bueno yo quisiera que tú nos hablaras de eso es que ahí es donde se habla de la disciplina revolucionaria y lo vemos en las cartas fíjense Azucre lo mandan para el retaguardio y comienzan los amigos a decirle y los enemigos también te degradaron ya no eres el mismo ya no confía en ti vente para acá vamos a unirnos sepárate de Bolívar comienza con esa con ese esa habladuría para crear zanja y separaciones entre los amigos y los hermanos cuando no se está claro en una disciplina férrea de subordinación y de que se va por un objetivo más grande esas cuestiones suceden como sucede ahorita usted ve en las redes sociales que hablan que dicen que ya no sabe que es verdad o que es cierto porque hay tendencia para crear lo que se llama perfiles con fines definidos nosotros la fundación Sucre refrendamos la paz somos amantes de la paz somos amantes de la ilustración somos amantes del aprendizaje la paz y la paz se logra con gobernanza con gobernanza y la gobernanza se logra cuando todos nuestros líderes están subordinados a una cadena de mando con una disciplina revolucionaria para hacer los correctos porque sucede y ha sucedido muchas veces que el jefe de una orden y el que está acá dice ya va él manda allá y yo mando aquí no el jefe manda en todos lados porque para eso es el jefe y la disciplina está en la obediencia del cumplimiento de los planes porque hay ahorita estaba hablando con un noble general y amigo y hablábamos de la estrategia está la estrategia nacional la estrategia internacional la estrategia nacional y la estrategia operativa en el mundo de lo que es lo estratégico pero la forma de establecer estrategia es manejando información real si yo tengo información real tengo analistas reales mi prospectiva va a ser real pero cuando esos amiguetes o falsos amigos están por allí y comienzan a suministrar información farsa los analistas van a hacer un análisis falso y van a hacer una prospectiva farsa por eso es importante cuando suceden estos eventos cuando Sucre se vio atacado por más de 50 oficiales que decían de todo él dijo ya va ya va yo tengo que hablar con quien con Bolívar quien me dio la orden Bolívar quien me puede decir que está pasando aquí Bolívar no me lo va a decir Santander no me lo va a decir Santa Cruz no me lo va a decir Páez no me lo va a decir Flores me lo va a decir Bolívar quien dio la orden y eso se lleva a la actualidad porque comienzan lo que se llaman las operaciones de desinformación comienzan las operaciones de información comienzan las operaciones de bajo impacto y comienzan a crear la ingobernanza hay algo importante quiere decir que tú estás hablando bajo los fundamentos del mariscal Antonio José Sucre y el fundamento ideológico del padre Bolívar claro y ahí es donde vemos quería profundizar y ahí es donde vemos cuántos fiestas bueno es que estamos aquí inventando agua tibia una investigación mira Sucre Sucre creó el servicio de inteligencia del ejército unido libertador y él utilizaba sus agentes cuando hizo la operación en Pichincha tenía un agente muy famoso llamado el agente número 40 que le dio mucha información de lo que hacían los españoles aparte del agente número 40 hubieron otros otros agentes de información mujeres niños información porque para tomar decisiones acertadas se ve tener informaciones verdaderas qué pasó allí y algo que revelamos desde el punto de vista de inteligencia y lo que nosotros llamamos las redes híbridas de información multidimensionales de alto espectro es información real Sucre cuando se ve atacado por todos esos amiguetes que le decían Bolívar no confía en ti Bolívar te degradó te bajó de general para mandarte para lo que hace un peón de hacienda lo estaban bombardeando en este momento en aquella época no existía un teléfono ni whatsapp ni instagram pero que existía que existía el contacto y la gente le llegaba mira Sucre mira tanto fue bombardeo que lo llevó a él fíjese a uno de los mejores generales del ejército a hacer una carta de queja un 27 de agosto de 1824 para el libertador porque es una carta y me estoy quejando yo soy general y me mandaste para el retagualde me mandaste a hacer algo que no me corresponde a mí tengo el pontoso título de general en jefe del ejército unido libertador y tú me vas a decir a mí que me mandas para allá que hizo Sucre Sucre escuchó a todo el mundo pero su genio le dijo habla con Bolívar que podemos decir Daniel de todo esto quisiera decir algo porque no quiero bueno mira vamos a hacer aquí una reflexión para también entender la importancia de saber estudiar la historia porque razón fíjense que contradicción y cómo hay que entender la historia y por eso es que la historia debe ser estudiada de la mano de los conocedores de los expertos agradezco aquí a la fundación Sucre y a su presidente el doctor Sandalio porque es necesario entenderla bien tenemos algo contradictorio aquí tenemos una batalla de pichincha que se ganó por la insubordinación sin embargo 20 días después estamos viendo un ejemplo de cómo es necesaria la subordinación para poder haber ganado la batalla definitiva y sacar al imperio del Perú entonces uno pudiera pensar que la individualidad generó esa victoria pero después pero después que definitivamente y decisoriamente fue esa disciplina del general Sucre con el libertador determinante para la victoria general entonces si una persona no estudia la historia como es se puede confundir pero hay algo que se está claro y es que la historia se repite y ganamos y ganaremos es cíclica como tú dijiste es cíclica es cíclica es cíclica quieres culminar si para concluir pero por el día de hoy porque vamos a continuar con el Sucre inmortal queremos agradecer al equipo de TVFAN por esta oportunidad de dar a conocer estas dos castas pistolares de Sucre y Bolívar queremos agradecer también al rector de la Universidad Militar Bolivariana por los espacios brindados para realizar esta actividad y por su constante apoyo a nuestro club de escuela polideportivo de fútbol femenino en las canchas de la Universidad Militar Bolivariana en una alianza cívico-militar porque la intuición es que a través del deporte a través de la ilustración a través del aprendizaje tengamos venezolanos de primera línea ilustrados y virtuosos hoy también de verdad que estamos alegres porque sé que tanto la fundación Sucre las empresas de Arte el equipo del programa referente informativo y TVFAN le mandamos un saludo a nuestro comandante y jefe presidente electo constitucional Nicolás Maduro Moro por esos nuevos retos que tenemos hoy para seguir con la historia para seguir con el empresariado estratégico nacional no tenemos duda vamos a ganar vamos a vencer porque ya lo hicimos y la historia se repite venceremos así es bueno que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad ya que quiero agradecerle a la fundación Sucre al centro de doctrina a la fuerza armada ciudad bolivariana a nuestro general alcalá al mayor general Félix Osorio Guzmán viceministro del poder popular para la defensa igualmente a nuestro general y jefe Rodríguez Paineo López y a todo nuestro estado mayor superior que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad que pasen un feliz día